La marea más grande de México Y otra vez, el ritmo y el sabor a marea musical Y esto va hasta Puebla y el Estado de México No más Y ahí te van a volato Y seguimos cumbiando el mundo Y hasta Michoacán y Guanajuato Querías Y para todos los tawaliles Elegido Morelo Y échale payaso Y esto Se acabó Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo